Ayer se preestrenaba, se podía ver por primera vez en Zaraoza esta película. Yo he podido hablar con varias personas que estuvieron ayer en ese preestreno y todas me han dicho, lo primero que me han dicho es que volverían a verla. Que tú termines de ver una película y lo primero que sientas es que quieres volver a verla, eso ya dice mucho, ¿no? Hombre, creo que es lo mejor que te pueden decir, casi como director. Creo que se debe a la emoción que había ayer, que era tan desbordante, que la gente tiene ganas de volverla a ver tranquilos para disfrutarla de otra manera. Y también es que la película, sin hacer spoiler, tiene un final que hace que cuando la ves tengas ganas de volver a verla porque se reinterprete y se ve toda la película de otra manera por segunda vez. Emoción del público, pero ¿qué emoción teníais vosotros ayer? ¿Cómo estáis hoy de esa resaca emocional? Bueno, ahí hay resaca emocional y resaca física. De esa ya no te pregunto, esa ya si quieres me la cuentas luego. Nos fuimos muy prontito porque queríamos estar hoy aquí con vosotros, con vosotras, y fue una maravilla, una acogida impresionante. Sabíamos que, como dice Javier, a veces es como ganar la recopa y venir con la copa a celebrarlo. Sabíamos que la película funciona muy bien en San Sebastián y en muchos otros festivales que hemos estado, pero era la prueba de fuego porque era en Zaragoza y estábamos contentos, expectantes, pero no con ese nervio de saber si iba a funcionar, sino con ganas de compartirla. Javier. Bueno, para mí fue especialmente... Bueno, es algo que llevo 10 años visualizando el momento de ayer. Es muy difícil de transmitir porque pocas personas a lo mejor han vivido lo que es estar tanto tiempo en un proyecto tan personal, profesional, pero que te implica muchísimo emocionalmente, y que por fin ese día que tanto has soñado se dé y sea tal como lo habías imaginado o incluso más emocionante. Estaban allí toda la gente que fue clave en la vida de Mauricio, pero también personas que me han acompañado a mí desde mi profesor de música del colegio, que es una persona que a mí me ha marcado mucho, hasta pues mi familia, amigos, entonces claro, había como un conglomerado ahí de personas que hicieron que sea totalmente inolvidable. Estaba también allí Dani Calavera. Le vamos a preguntar también a él qué le pareció la película con la responsabilidad de tener enfrente a su director y a su actor protagonista. Es que además en todos los años que llevo haciendo esto es la primera vez que voy a hacer una crítica delante del director y del actor protagonista. Va a ser la primera vez. Bueno, sí, por supuesto, fatal, horrible. Pero a ver, lo que sí que es verdad, a ver, sobre todo Javier y Blanca, me conocéis, sabéis que yo odio ser falso. Si no me hubiese gustado, sencillamente os diría las cosas que me han gustado, pero obviaría las malas, pero es que realmente me fastidiaría mucho que alguien que esté viendo esto no se dé cuenta que lo estoy diciendo de verdad. Voy a ser muy breve, ¿vale? Sencillamente, resumidamente, voy a decir que me pareció una historia sobre cómo un grupo de músicos ama la música, contada por un equipo que se nota que ama el cine y lo transmite de una forma cariñosa y tierna. Y sobre todo hay muchísimos detalles en la estructura, estoy ya cinematográficamente hablando, te miro a ti, Javier, porque admiré cómo está contada, sobre todo el nudo, toda la parte de Argentina, luego cuando vuelves no voy a reventar nada, todo el mundo tranquilo, pero sobre todo hay un detalle que a mí me encantaría deciros a los dos que cinematográficamente hablando, de verdad, que me hechizó e hizo que me metiese en la película inmediatamente. La presentación de personaje. Pocas veces he visto una presentación de personaje tan evocadora. ¡Qué bien ese plano secuencia en ese escenario! Os lo digo de verdad, esto parece una tontería, parece algo muy pequeño, pero eso marca mucho el recorrido que luego sigue la película. Muy bien, muy bien, así se presenta un personaje y así se sigue y se mantiene. De verdad que enhorabuena. Javier, decías que era un proyecto muy personal, nos hablaba Dani de cómo se presenta el personaje. ¿Tenías claro cómo querías presentar a este Mauricio Aznar? ¿O has tenido que darle muchas vueltas de todo lo que sabías de él, de todo lo que querías contar, de todo lo que querías llegar a hacer al público? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Hablamos con el trabajo de director y ahora te preguntaré a ti cómo construyes a este personaje que es fijándote en una persona real. Fue muy complicado, o sea, ha habido mucha lucha conmigo mismo, con el guión, y sobre todo un proceso de cómo desvincularme un poco de mi amor, de mi admiración por Mauricio, para conseguir hacer una figura universal, para que esto no fuera algo que solo interesara a los fans. Y ver de toda su biografía cuáles son las cosas que convierten a Mauricio en una persona que puede representar a otros muchos músicos que a lo mejor no han tenido el reconocimiento que merecían. Que no sea una película sobre Mauricio Aznar, sino sobre todos aquellos músicos anónimos, y que cuando la ve una persona de cualquier otra ciudad o de otra generación, como nos ha pasado que en San Sebastián ganó el premio a la juventud, pues la entendieran. Y eso es lo que más nos alegra, ver que ha ganado premios del público en sitios donde no conocían de nada a Mauricio, y que bueno, Mauricio se convierte en una mirada a otros mundos, y él es la persona que acompañamos en un viaje, pero no solo lo miramos a él, sino que a través de sus ojos descubrimos un mundo maravilloso en Latinoamérica. Pepe, Mauricio llega a ti a través de los ojos de Javier Mazzipe. Sí. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo te vende este personaje? ¿Cómo te acerca a él? ¿Y cómo lo haces tú luego tuyo? Bueno, ha sido un proceso de mucho, mucho tiempo, pero en resumidas cuentas sería el pasar de un tipo de trabajo que yo venía haciendo usualmente, que tenía que ver con analizar un texto, etc, etc. Él me dio el guión, lo leí, y luego quedamos, me lo quitó y me dijo, ya no hay guión, ahora lo que quiero es que te conviertas en músico, ¿no? Entonces el trabajo fue, él confiaba mucho en que yo podía hacer las escenas que fueran, ¿no? Yo en ese sentido tenía más inseguridad, pero su obsesión era que yo me convirtiera en músico que no lo pareciera, porque la música, como sabes, es en directo, ¿sabéis? Es en directo, todos los planos son con el sonido de la toma, entonces era fundamental que yo tocara, yo tocaba poco la guitarra. Entonces, claro, era un reto tremendo, entonces fundamentalmente me dediqué muchísimo tiempo al tema de la música. Ahí también tuviste profesor, ¿no? Privilegiado, porque Javier ahí también tiene este punto de músico. Yo le enviaba una estrofa al día durante mucho tiempo, durante cuatro años. Y fue toda esa parte, y luego toda la parte de ver a Mauricio, de imitarlo, de evocarlo, y como dice Javier, que eso fuera un trampolín para en un momento dado dejarlo aparte y hacer de esa figura del mito del héroe local, hacerlo universal. A mí lo que me gusta mucho es que además se nota la humildad y el amor que Mauricio sentía por su Quijote, que eso está muy bien representado. ¿Cómo fue rodar esas escenas, sobre todo, en Argentina, esa conexión? ¿Con Cuti? Sí. Bueno, eso fue, una vez, hacerlo fue maravilloso, el proceso fue más duro, ¿no? Porque el primer viaje que yo hice a Argentina todavía no estaba esa relación con Cuti, ¿no? Entonces Javier incidía mucho, tenéis que ser amigos, pero eso es una cosa que no se puede forzar, ser amigos. Me decía, ¿por qué no te has ido con él a, no sé, a cortarte el pelo al supermercado? Entonces al tiempo, cuando llegó la pandemia, que fue una desgracia, evidentemente, la aprovechamos y trabajamos muchísimo. Yo me relacioné mucho con Cuti, vi a mensajes, enviándonos canciones todo el tiempo y cuando llegó, ya el momento de rodar tres años después, teníamos ganas de vernos, éramos amigos. Entonces eso que estaba en la pantalla era la realidad, ¿no? Creamos esa relación. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Habláis de ese proceso de cuatro años, diez años en tu mente, en tu imaginario, el contar esta historia, pero cuatro años efectivos de rodaje que ha tenido que atravesar por un montón de dificultades. La pandemia es uno de los obstáculos más grandes con el que os habéis encontrado. Hablábamos contigo, antes de ir a San Sebastián, nos decías, este rodaje ha sido un infierno. No sé si se va un poco mitigando ese recuerdo de lo difícil que fue. Si el que fuera tan difícil hace más grande este momento de poder llegar a estrenarla. Sin duda, le da una épica a todo, pues un poco como Apocalipsis Now, ¿no? Luego lo que queda no es el infierno en el sentido de los obstáculos, sino lo que se va decantando de todo esto es la fuerza que tuvimos que sacar, el amor que hubo en todo nuestro entorno, la pasión, que fue lo que nos hizo superar esos obstáculos. Eso es lo que ahora va quedando y que cuando miramos atrás decimos, ¿cómo tuvimos tanto valor para tomar ciertas decisiones, ciertos riesgos que nos permitieron hacer la peli? Y creo que ayer lo que había en la sala y lo que como una onda expansiva sentimos que va a pasar desde lo que ocurrió ayer en esa sala del Palafox para que se extienda a toda España y al mundo, está relacionado con ese amor y esa pasión con la que hemos superado esos obstáculos. Y esta película llega rodeada de toda una serie de homenajes a Mauricio. Yo decía que se estrenaba como un gran evento cultural, ha tenido todas estas actuaciones de estrellas azules, de ese paseo de la fama en Independencia, esa escultura que tenéis detrás, que además la ha hecho tu hermano, es uno de los artistas que está. ¿Por qué ahora? ¿Por qué llega este reconocimiento de Mauricio Aznar en este momento? ¿Es todo motivado por el estreno de la película? Porque hay un libro disco, hay distintos conciertos, hay distintos eventos culturales además de la película que llegan en este momento. ¿Por qué es ahora el momento de recordarla? Sí, yo creo que ha sido la película como lo que ha hecho a personas que tenían diferentes proyectos hace tiempo, pues decir, bueno, qué mejor momento que acompañarlo todo, porque además no son cosas que compitan, sino que todas se complementan muy bien, desde luego están hechas todas con mucho cariño y es maravilloso. Como decías también, es bonito que la película y Mauricio generen otras obras, no solo homenajes que miran hacia él, sino la escultura que decías, yo creo que no es una pieza promocional de la película, es una pieza artística con entidad propia. O el grupo con el que vamos a dar el concierto el 23, no pretende ser solo un grupo de versiones de más birra, sino que intenta recibir el legado de Mauricio, de todo lo que conoce en Argentina, darle nuestra propia interpretación y con eso hacer conciertos. Y yo creo que a Mauricio le encantaría eso. Es un concierto en el que vais a participar los dos, el mismo día del estreno tenéis ese concierto tributo, ¿no? En la sala Oasis, el día 26, vamos a hacer, y además van a participar la mayor parte de músicos que compartieron vida con Mauricio. Y es un concierto al que se puede asistir, ¿sí? ¿Cualquiera puede comprar su entrada? Queda muy poquita esa entrada. Mientras queden, ¿no? Creo que cuando acabe el programa se habrán acabado, me parece, pero sí. Como promoción eso puede funcionar como un tiro, desde luego. Genial. Yo quería preguntarte, Javier, cinematográficamente hablando, ¿no? Otra vez, refiriéndonos un poco a la película, yo respeto mucho que os hayáis alejado del biopic común, que hayáis hecho una estructura propia, digamos, ¿no? Muy clara, muy fácil de seguir y de meterte en ella, pero me gustaría preguntarte en qué directores o directoras o en qué películas te has fijado un poco como reflejo para estructurar el guión y el montaje. Mira, en cuanto a la estructura de la película, en realidad hay dos referencias muy claras. Que te voy a decir los dos libros, las mejores referencias posibles. La primera es El Quijote, ¿no? Porque la película tiene algo, sin hacer mucho spoiler también, de autorreferencia, ¿no? Que eso ocurre en el primer tomo y el segundo de El Quijote es un poco lo mismo. En el primero, Las grandes aventuras, y en el segundo, la consecuencia que ha tenido Las grandes aventuras del primer tomo. Y además eso fue una cosa clave en el tono de definir la interpretación de él. Le daba muchas veces fragmentos de El Quijote, de hecho hay fragmentos literales. Nunca fue en Mauricio Andal de un público también servido, cosas como esas. Y luego, la propia estructura del Evangelio tiene algo muy parecido a la película, que es que no termina en la muerte. Imaginaos que la Biblia, o sea, el Evangelio terminará con la crucifixión y no hubiera, no resucitara a Jesús. No habría historia, no habría cristianismo, no tendría gracia a la historia, ¿no? Y ahí esas referencias nos ayudaron a pensar en la película mucho. Y luego, películas que hemos visto que de alguna manera nos influyen, hay en positivo y en negativo. O sea, hemos visto muchos biopics un poco para huir, eso no los voy a decir. No, 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 pero... En positivo, pues me gustan mucho todos los directores que son capaces de amalgamar lo onírico con lo más realista con el metalenguaje. Por ejemplo, Fellini, 8 y medio, es una película que he visto un millón de veces, que la vi con él varias veces. También Kiarostami, que es un director que mira mucho a la realidad e incluye el propio cine dentro de sus historias. Y luego, pues grandísimo director es que vas viendo y que algo siempre queda. Pues Angelo Paulus, Kieslowski, David Lynch, no sé. Hay un par de detalles muy poéticos que a mí me fascinaron mucho, que me da mucha rabia no poder decir, porque si no reventamos detalles. Pero bueno, en un momento en la campana de los partidos, ese encuentro que hay, eso es poesía. Vamos, si lo capté bien me pareció muy mágico, de verdad. Detrás de la película hay también mucha documentación y hay también muchas personas que os han acompañado, que os han ayudado a construir, a recrear, a revivir a este personaje de Mauricio Aznar. Uno de ellos ha sido Gabriel Sopeña, que también acompañó a Mauricio durante su vida. Vamos a recordar un momento que sucedía en los premios de la música aragonesa. Por mi de rosa, quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer, si has venido a comprarme el arcante. Apuesta por el rock and roll, que como nos cuenta la película, significa ser cada día un poquito más libre. Sí, Mauricio, de hecho, su paso al folclore argentino, mucha gente lo define como, dejó el rock and roll. Y Mauricio decía, no, no, la chacarera es rock and roll. Porque para él el rock and roll significaba estar en la otra orilla, hacer lo que le pedía el corazón. Es decir, hacer algo que no podía ser nunca encasillado o en la moda. Estreno el 23 de febrero, hay que recordarlo. Habrá otro preestreno el 22 de febrero. Y ese concierto que aprovechamos para decir que quedan poquitas entradas y que el que quiera disfrutar de esa música de Mauricio Aznar, que como nos han contado y a quien ve la película se queda con ganas de más y más, pues que aproveche también para disfrutar de ello. Javier Macipo y Pepe Lorente, gracias y enhorabuena a los dos por este excelente trabajo. Muchas gracias. Animamos a ver la película el primer fin de semana, sobre todo para que aguanten los cines, es muy importante. Ya están las entradas a la venta y están volando.